Información, vamos a tomar contacto ahora con la oficina de prensa de la municipalidad, está en línea Esteban Fauré. Esteban, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, muy buenos días, un saludo para todos como hacemos habitualmente y por supuesto a toda la audiencia, compartiendo la información que tenemos aquí por la oficina. A ver, informaciones del intendente municipal en un sobrevuelo que hizo ayer por zonas inundadas. Poco después del mediodía, el intendente realizó un sobrevuelo que abarcó, digamos, desde Hinojo-Las Tunas hacia el sector de los límites Condero-Endersson, Magdala y Girondo. Digamos, un poco así fueron los puntos de observación específicos. Lo hizo en compañía del ingeniero Luis Fanti y comentó al respecto un poco su preocupación por la importancia, digamos, de los anegamientos, ¿no? Realmente hay zonas muy anegadas y que hasta el momento se trabaja, digamos, en la zona de Pebojo, en la zona de Monescazón, donde se sigue, digamos, un equipo permanente de caminos rurales. Realiza trabajos en ese sentido. También ha habido algunas reparaciones de caminos, especialmente en el sector de Magdala a Girondo. Y en este sentido, en la recorrida, se nota un evidente aumento de la masa hídrica en toda la zona, ¿no? Sobre todo en los recorridos, en la zona de Cuero del Zorro, Hinojo-Las Tunas y en el canal que conecta ambas lagunas. Así que simplemente observar el comportamiento, digamos, del desplazamiento del agua y ver cómo elaborar y planificar, digamos, en ese sentido, ¿no? Así que una recorrida que duró aproximadamente una hora y media y que tuvo, digamos, en ese sentido, una relación muy directa, muy directa sobre estos lugares. Otra de las informaciones que tenemos es de subsidios que se han entregado en el día de ayer, por ejemplo, en el Club San Martín. El intendente concurrió al campo de deporte del Club San Martín, donde fue recibido por las autoridades y entregó un subsidio para necesidades institucionales. Lo hizo también, a continuación, en el campo de deportes del Club Calavera, donde también, en iguales circunstancias, entregó un subsidio. El Club se encuentra realizando algunas mejoras en sus instalaciones y esto es destinado, digamos, a esa finalidad. Ayer por la tarde también se hizo una entrega de becas que restaban, de tramitaciones, que obviamente faltaban completar algunas cuestiones y entonces en la sala de situaciones, el secretario de Gobierno, Daniel Guibelalde, hizo entrega de unas 30 becas aproximadamente que estaban pendientes de las entregas masivas que se hicieron días pasados en los pueblos del distrito y también acá en Puebojo. Otras actividades, hay trabajos en la urbanización Venezuela, hay un movimiento importante, ya que se estaría ya comenzando con la construcción de los puentes que harán las pasadas, uniendo el sector de la nueva organización de la Peña con el resto de la ciudad. Allí hay un trabajo importante de maquinarias y estimamos que en esta semana que entra, digamos, estarán comenzando a colocarse ya, construirse los puentes que unirán la ciudad. Trabajos que ahí se están realizando en el centro, que requieren por ahí un cuidado, ya que hay personal trabajando en el reacondicionamiento de las sendas peatonales. Se encuentran trabajando en distintos puntos del microcentro en este momento y se irán extendiendo hacia otros sectores y se está haciendo todo el repintado. Por lo tanto, la recomendación es circular con precaución a fin de evitar cualquier tipo de accidente. De todas maneras, está todo señalizado, se va haciendo de a tramos, de a medias manos, así que se va completando esta señalización. Bueno, un poco así sintéticamente la actividad que tenemos por aquí, por la oficina de prensa. Solo resta desearles que tengan un buen fin de semana y continuar con la semana entrante con informaciones como ustedes las requieran. Como siempre, te agradezco.